no vamos a descansar qué tal chicos cómo estáis bienvenidos al canal de nuevo hoy tenemos otra rutina esta rutina va a ser muy dura van a ser 67 minutos que podéis hacer en casa sin equipamiento alguno y que os va a venir genial estos días la podéis hacer todos los días la podéis hacer un día si un día no os va a encantar de verdad va a ser un reto espectacular así que sin más espero que busquéis una estrella como ésta vale la que tengo aquí debajo os coloque es el vídeo de fondo y empezamos pero yo ya tenemos por aquí listo el cronómetro a nuestra derecha y vamos a empezar ya con la rutina van a ser 20 segundos de trabajo 10 segundos de descanso en plancha abdominal no vamos a descansar ningún momento fuera de la plancha abdominal siempre vamos a estar trabajando va a ser un entrenamiento duro tenemos un temporizador 3 2 1 primer ejercicio no mantenemos en flexión 20 segundos vale vamos a aguantar aquí postura apretando abdomen manteniendo nos totalmente recto vale no me vale que subáis el culo ni que lo bajéis son 20 segunditos y va a ser muy sencillo venga vamos a ello y inmediatamente después nos vamos a ir a plancha abdominal venga y aquí en el descanso plancha abdominal 10 segundos sencillo vamos esto se nos va a hacer súper fácil venga vamos vamos ahora subimos y bajamos durante 20 segundos al ritmo vale pero no quiero que veáis muy lentos tampoco vale no 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 os durmáis venga chicos vamos todos en casa juntos que lo venga y descansamos en plancha por cierto un saludo a todos los que estéis haciendo los retos de instagram a todos los que estéis participando en el talego challenge vale venga desde aquí vamos a hacer una distribución de tríceps subimos bajamos subimos bajamos venga vamos 20 segundos de trabajo bien ya empezamos a notar la carga del abdomen pero es normal venga venga cepillito chicos uno y descansamos muy bien estáis haciendo genial vamos aquí 10 segunditos si veis que no podéis toques un poco suelo y volvéis vale ahora rodillas al pecho muy bien aquí vale no hace falta que lo hagáis muy rápido tampoco queréis quiero que se aceleren mucho las pulsaciones simplemente que tracemos el abdomen vamos ahí venga vamos y volvemos a descansar 10 segundos y empiezo a notar todo el hombro etc vale 3 2 1 venga desde aquí vamos a tocar los hombros vamos ahí empieza a notarse ya el chancio pero vamos chicos apretando si es que no podéis rodillas al segundo y seguimos con el vídeo vale lo pausó en un momento y después seguís venga vamos casamos 10 segundos venga vamos 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 y desplazamos ya nosotros vamos 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 oTINO vale ahora plancha lateral 10 segundos a cada lado ya si que empieza a costar y vamos vamos al otro lado wow Dios mío Uno Descansamos en medio Venga chicos Que podemos Vamos Vale Desde aquí subimos Venga Último Vamos 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 a descansar 30 segundos Vale, cogemos un poquito de aire Dejamos que esto descanse Respiramos Vale Y seguimos en la carga Venga Descansando un poquito chicos Y hoy podéis hacer todo esto de golpe Sois unos auténticos cracks Y si no os ha cansado pues Podéis subir la intensidad Y subir el tiempo de trabajo Vale Venga Vamos Ahora vamos a montar aquí abajo Vamos 20 segundos aquí abajo Vamos 20 segunditos Y desde aquí vamos A montar el abdomen Venga Vamos chavales Que no cuesta Que no cuesta Vamos Siguiente ejercicio Vamos a montar al medio Uy se me ha ido Aquí Vamos Aguantando Venga chicos 20 segunditos Aguantamos Va Venga 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 vamos chicos Aguantamos en el medio Uy Y ahora Nos vamos aquí Aguantamos Vale Venga Vamos Vamos Ahora rodillas laterales Trabajo Trabajamos Vamos Vamos a ir Vamos Trabajando Uno Y Tiempo Vamos a descansar Otra pausa Vale Van a ser Otros 30 segundos De De pausa Esto empieza a cansar Pues ya solo nos queda Una rondita más Tenemos Hombros Core Todo reventado Vale Venga Vamos a descansar Un momento Vale Y Vamos a ello Vamos a empezar Como un declames En este caso Vamos a darle rápido Venga va Vamos chicos Vamos Vamos Va Va Apretando Apretando Todo el mundo En casa Venga Vamos Vamos Y desfazamos 10 segundos Bien Ahora muy sencillo Lo que viene Vamos a presiones Apoyamos puños Vamos a presiones Apoyamos puños Volvemos a presiones Puños Presiones Venga vamos Venga vamos Venga vamos Venga 10 segundos Y ahora último ejercicio Agantamos aquí Agantamos aquí Fijaros 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 sudando Vale Criminal Como os he dicho Esta rutina La podéis hacer Todos los días Son nada 7-8 minutos De verdad Que vais a notar Un montón Los hombros Y el abdomen Y es una rutina Que os va a retar Bastante Vale Son dos descansos Vale Y son tres bloques De ejercicios Podéis hacer dos rondas Si os parece muy sencillas Eh Podéis hacerla todos los días Un día sí Un día no Y poco más En la descripción Dejadme cuáles queréis Que sean las próximas rutinas Aprovechando que estamos Todos en casa Vamos a trabajar Y vamos a Aprovechar estos días en casa Venga vamos Aprovechar estos días Puedo Leader of the pack I'm attackin' Through rap But just watch On the back I know Why should I pay She all in my way I'm in rap For the top But she won't Me to stay in one place That is why I can't complain Since you want this I'ma dip I pull off And my tie And skirt off In the distance Huh